Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de mi canal en el que hablamos sobre asuntos filosóficos y en esta ocasión me gustaría recordarles que estos videos están hechos con el objetivo de que ustedes generen su propia reflexión y se aproximen por su propia cuenta a los textos filosóficos de los que hablamos, en esta ocasión vamos a tratar de abordar el pensamiento de un filósofo que no es tan conocido pero que es bastante importante en la historia de la filosofía y su nombre es Anaximandro de Mileto, sucesor de Tales de Mileto, así que los invito a que se queden, les voy a proponer al final alguna bibliografía y les propondré algunas preguntas que si es de su gusto pueden responderme vía correo electrónico o en los comentarios, comenzamos. Creo que para que podamos entender un poco más cómo se dio el inicio de la filosofía más allá de que podamos leerlo en los textos es tratando de ponernos en el lugar de Anaximandro, de Tales de Mileto o de Anaximenes o de cualquiera de estos personajes filosóficos de los primeros años y tratar de experimentar el asombro con el que ellos miraron el mundo, tratar de sentir lo que ellos sintieron. Seguramente ustedes han mirado el firmamento, seguramente alguna vez ustedes se han quedado asombrados por lo que vieron que sucedía en la naturaleza. Esa misma experiencia creo que constituye el principio de la filosofía en parte y es que la segunda parte de esta experiencia filosófica primera es que además de experimentar un asombro se intentó explicar, definir o encontrar aquello que permanecía a pesar del cambio, aquello que se denomina Arge, aquello que se denominó principio y que los primeros filósofos tales de Mileto, Anaximandro y Anaximenes identificaron cada uno con un elemento especial, pero en este caso nos vamos a referir a Anaximandro y es que él encontró que lo que era común a todo era lo indeterminado. Ahora agreguemos a nuestra experiencia primera de la filosofía, a esta observación de la naturaleza, la constatación de que las cosas cambian. Seguramente si se han puesto a pensar y se han puesto a observar los árboles, las hojas, las nubes, todo se encuentra en constante cambio y es que precisamente esta era la preocupación fundamental, encontrar o tratar de descubrir que era lo que no cambiaba, que era lo que se encontraba constante, que era lo que era permanente y es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos del principio, cuando nos referimos al Arge, cuando nos referimos a la fisis de todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la experiencia filosófica primera, en un primer momento, se situó en el nivel de lo que ahora llamaríamos metafísica, porque aunque partía de la experiencia, es decir, de la observación de las cosas naturales, trató con mucho esfuerzo de alcanzar el principio fundamental de todo lo que se podía observar. Tales de Mileto dijo que era el lago, Anaximandro dio un paso mayúsculo cuando dijo que era lo indeterminado, y es que si nos ponemos a pensar con seriedad, lo indeterminado seguramente nos explota la cabeza. Pero antes de continuar con la idea de lo indeterminado, hay que decir que Anaximandro nació por el año 608 o 610 antes de nuestra era, fue sucesor de Tales de Mileto y es considerado dentro de los filósofos de la naturaleza. Además, escribió el primer libro en prosa cuyo título era Sobre la naturaleza, diseñó algunos mapas sobre las estrellas y algunas otras cosas más. Creo que con Anaximandro podemos prefigurarnos la idea del filósofo para la posteridad, es decir, la de un personaje que logra a través de su reflexión abarcar un gran conjunto de ámbitos de la realidad y que no solamente se dedica a explicar la realidad a partir simple y sencillamente de principios formales, lógicos, sino que, gracias a estos principios que postula, puede describir, definir o delimitar aquello que pertenece específicamente al ámbito de la experiencia. Ahora, volviendo a la idea de lo indeterminado o de lo que se diría en griego Toa Peron, Anaximandro propone, como ustedes ya se habrán dado cuenta, un principio que no tiene que ver con nada material, que no tiene que ver con nada que se funde en la experiencia, como bien lo habíamos visto con Tales de Mileto al proponer que el principio de todo lo existente era el agua. Y es aquí, cuando podemos notar, con Anaximandro, que nos invita a forzarnos a pensar mucho más allá del orden de la experiencia, mucho más allá del orden temporal, y es que él creía que todas las cosas tenían principios infinitos, creía que el origen de todo lo existente era una especie de emanación infinita, que no podía proceder todo lo que existía de una sola cosa, como del agua o del aire o del fuego. sino de un conjunto de elementos combinados, quizás infinitos, que daban lugar a que todo lo que podía verse provenía de él. Algo que hay que agregar en relación con la idea de lo indeterminado, es que si es múltiple, si es una cantidad infinita de cosas, eso significaría que la generación se da a partir de un movimiento infinito también, es decir, que no emana de una sola cosa y de ahí proviene todo, sino que más bien es una especie de espiral a partir de lo cual todo existe, y es imposible definir el momento exacto del cual todo procede. Y es aquí cuando Anaximandro logra alcanzar un punto, quizás lógico en términos del pensamiento, pero al final bastante complejo, y es que si el principio de todo lo existente es múltiple, si es indeterminado, si es infinito, si es atemporal, si no tiene un origen, entonces él dice que eso se asemejaría en alguna medida a lo que es divino. Y es aquí cuando se topa el pensamiento de Anaximandro, yo creo que no sólo el de él, sino de cualquiera que se atreva a pensar la generación y el principio de las cosas con algo que ya no se puede explicar. ¿Y por qué es el problema fundamental de la filosofía? Porque precisamente en el inicio la filosofía trató de alejarse de alguna manera de las explicaciones mitológicas de la realidad, trató de dar por descontadas las explicaciones que incluían a los dioses para explicar los fenómenos naturales, pero también hay que precisar que no es cierto que el nacimiento de la filosofía se da de golpe, no es cierto que de repente aparece un individuo de nombre tales de Melito y que entonces todo lo que proviene después es producto del pensamiento racional. Me parece que esa idea es errónea y pertenece mucho a la idea de la filosofía de café, pero no a la idea de la filosofía en su reflexión más profunda, porque como podemos constatar con Anaximandro es que precisamente en estos momentos lo que nos encontramos es que a pesar de que hay un intento muy claro de separarse de la religión o de las explicaciones mitológicas y tratar de explicarlo todo desde el punto de vista racional, al final por lo menos con Anaximandro podemos notar que se topa con aquello que se denomina divino, que era precisamente de lo que se pretendía escapar. Dicho esto me gustaría invitarlos a que ustedes mismos hagan su propio análisis y su propia lectura de los textos o de los fragmentos que tenemos de los primeros filósofos griegos, con el objetivo de que amplíen su perspectiva en relación con la filosofía y de que además logren observar que el ideario filosófico no se constituyó de un momento para otro, sino que se fue conformando a lo largo de los siglos y que a pesar de que hay filósofos que han quedado remotos en el tiempo, siguen conformando y dando lugar a pensamientos y a reflexiones bastante interesantes como la que acabamos de analizar muy rápidamente en este vídeo. Los invito a que escuchen el podcast, a que me sigan en las redes sociales y que si es posible me escriban un comentario acá abajo para que podamos seguir con esta idea de la invitación a la filosofía. El objetivo es que ustedes lean, el objetivo es que ustedes piensen, el objetivo es que ustedes generen su propia reflexión. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. Adiós.